¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a TraeDirecto! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Feriado! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Segunda... Cambiar el comando del hoy... ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Hoy día vamos a... Estar jugando algo bastante especial Vi a un youtuber jugar este juego Se llama... A Difficult Game About Climbing Un juego difícil de escalar Es súper difícil, es como el Getting Over It ¿Se acuerdan del tipo en la cacerola, la caldera gigante en que tenía que escalar con un martillo? Es muy parecido el estilo Vamos a... Jugar... A Difficult Game About... Climbing No escribí mal, Climbing Climb... Climb... Climbing... Ahí sí ¡Hola, chat! ¡Bienvenidos a todos! ¡Feliz Viernes! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Mita! ¡Hola, Mr. Ocu! ¡Valentina! ¡Recordatorio! ¿Cómo estás? ¿Te volviste loca? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Hoy día es feriado, así que la Javi tiene libre en su trabajo común y corriente Ese significa es igual a la Javi streameando más temprano ¡Claro! ¿Viste? Y si yo no trabajara en lo que trabajo, streamearía hasta ahora No les voy a mentir, esta es una buena hora para mí ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Gaspi! ¡Hola a todos, Connie! No he almorzado... ¿Qué almorzaste? No he almorzado, la verdad Tomé desayuno tarde Me comí unos huevos duros con un poquito de soya, aceite de sésamo Y picantito, como chili flakes Y una ensaladita de pepino con tomate, así, bien chiquita Como que me gusta comer en porciones chiquititas en la mañana Pero hoy día me demoré mucho en tomar desayuno, así que fue como un brunch Pero tengo pizza de ayer, me sobró pizza Ayer pedimos a las pizzas melt Las tengo en la cocina, tengo un par de pedazos en la cocina, así que si me da mucha hambre voy corriendo a calentarlo y lo como aquí con ustedes No, no es tan terrible, no es tan terrible ¿Qué han almorzado ustedes? ¿O ya almorzaron? ¿Van a almorzar? ¿En qué están? ¡Hola, Javi! ¡Hola, Javi González! ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Bruno! Ah, no puedo decir en qué trabajo, lamentablemente, no puedo decirlo Lo siento Sí, no sé, ¿qué me dio por comer los huevos duros? Antes me comía el huevo duro con mayo y sal Según yo, la mayoría de la gente se come el huevo duro con mayo y sal Pero vi un video como en TikTok o en Reels, no me acuerdo que me salió de alguien que al huevo medio pochado Yo me lo como duro porque se me pasa siempre Pero el huevo duro le echaron un poquito de soya, aceite de sésamo, semillas de sésamo Le echaron chili flakes, le echaron un poquito de algas Y no sé qué más Pero me tincó, así que me lo hice y queda muy bonito Y yo como una semana comiendo todo eso, todos los días de desayuno No te preocupes, Javi, no te preocupes Hola a todos, hola a Nicolás Hola a Íbalo, ¿qué tal, qué tal? ¿Tomaron desayuno a tarde? ¡Ay, ay, ay! ¡Va a almorzar ñoquis! ¡Qué rico ñoquis! Estoy con un antojo ñoquis hace... Días No, hace meses, diría yo Meses que le vengo diciendo a la vez que hagamos ñoquis Además que estábamos viendo Top Chef Y en Top Chef la otra vez hicieron unos ñoquis de... Unos ñoquis rellenos Y se veían tan buenos Que quiero puro hacerlos No, ñoquis rellenos Eran gigantes así Yo lo haría más chiquitito Hola, hola, hola a todos Eh... Necesito ir a sonarme El Benja no está, estoy sola con la Tokyo Así que por favor crucen los dedos De que este stream va a salir bien Crucen los dedos De que vamos a poder streamear un rato decente Ojalá la Tokyo no se vuelva loca En un ratito me tengo que parar a servirle comida Pero eso es otro tema Papas fritas con pollo al horno Qué rico Qué rico Dijiste que tenías pizza y yo justo ya compré pizza Y todavía me queda así A mí también me sobra pizza Así que yo creo que voy a almorzar eso Pero más tarde Igual el Benja salió a trabajar Eh... Me dijo que le avisara cuando me diera hambre Para que volviera a la casa Pero no sé Este juego Tengo la idea Yo sé que es una idea muy estúpida Porque es la misma idea que tuve para el juego del melón Perdón del melón El juego de la sandía El Suica game Que era no parar el directo hasta que... Lo ganara Estos juegos son imposibles Yo no sé qué estoy pensando No sé qué estoy pensando Eh... Pero... Tengo pensado No parar hasta ganar Hola bolsita Sí, hoy stream temprano ¿Por qué es feriado? Tengo un cafecito aquí Sé que es hora de almuerzo Pero me estoy tomando un café Porque me lo estaba tomando junto con mi desayuno Y almorcé... O sea, tomé desayuno como a las una Así que... Eso Si no han desayunado No han comido Vayan a comer algo, por favor Vayan a servirse algo Y pueden volver No hay problema ¿Cómo han estado? He feriado para todos, ¿cierto? Muy bien Vamos a estar todo el día así Miren Me devoraré lo que me tenga que demorar Mi plan es no parar hasta que... Hasta que... Hasta que gané Pero hay que ser... Hay que ser realista ya Soy muy mala para los juegos Yo no sé en qué minuto Dije... Oh, voy a ser streamer de juegos Que me guste jugarlo Significa que sea buena jugando Y ustedes... Todos ustedes son culpables de fomentar De que yo juegue Y que sea mala Porque ustedes están aquí viendo como... Juego pésimo Son igual de culpables que yo Extensible Están todos igual de culpables que yo Ustedes se sientan aquí a ver a alguien que juega mal Le gusta... Yo ya... Yo los tengo cachados Ustedes le gusta verme miserable Le gusta verme en la miseria Le gusta ver como sufro Le gusta ver como... Le gusta ver como... Grito Le gusta ver como... Hago todo mal Los tengo cachados Hola José Tomás Sí, Semana Santa, sí, ¿verdad? Bien, ¿le tengo? Yo... Yo... Todos los... Todos los años... Le... Le... Escondo los huevitos O le hago bolsitas de huevitos de chocolate albenja Y este año... Le compré bueno... Estos de bonobón Que siento que son los más ricos del mundo mundial Y... Estos son nuevos, no los había visto Estos son unos huevitos de chocolate de sapito De sapito ¿Estos los han probado ustedes? ¿Son ricos? Sí, somos Hola Danu, ¿cómo estás? No puedo ver todo el directo porque voy a una piscina Y eso te da... Pena, Nuelia ¿Sabes lo que yo daría por estar en un bikini? En una piscina Estoy aquí en un departamento con calor Disfrútalo, disfrútalo Da risa verte perder Ustedes se burlan de mi miseria Ya, los tengo cachados ¿No han probado esto? Sapito de... O sea... Rellenos con leche y cereales Es lo mismo que un sapito pero en huevitos Te compré estos dos albenjas este año Los de bonobón son los mejores A mi son los que más me gustan Eso y los de... Careza creo que son los más ricos también ¿Juega The Quarry? Ya jugué The Quarry Gatsby Puedes verlo en mi canal y ya está arriba En mi perfil Ya lo jugamos en The Quarry Silvito Inocencia Hoy día... Tengo un cumpleaños con disfraces a la noche Va a venir una cuidadora a ver a la Tokyo Porque no la podemos llevar Pero es temática el gran Gatsby Yo no he visto el gran Gatsby No sé que me voy a poner Los hombres por lo que estaba viendo en Google Es como... Un terno Típico Siempre es tan fácil para ellos Es un terno A ver... Vamos a buscar The Great Gats ¿Alguno ha visto esa película? Imágenes Imágenes Como que... No sé... Es raro porque... No veo nada con el micrófone Es raro porque... Ya... El Benja se va a poner un terno nomás Clásico Y se tiene que hacer ese peinado como lengüeteado de vaca Así... Bien, bien, bien peinadito para atrás y para el lado Es fácil Pero yo... ¿Cómo se visten las mujeres en esta época? Como muy formal, muy peinadita Pero igual tienen un estilo súper particular Como... ¿De dónde saco eso? No tengo ni un cintillo ¿Es el meme Leonardo DiCaprio con la goma? Sí... Es ese... De ahí viene No trabajo en el área 51 Es para... Es para no doxiarme nomás Y que nadie... Nadie contacte... Nadie extraño Yo sé que ustedes no son raros chat Pero... Nunca existe... Nunca falta... La persona rara que contacta a mi pega O le manda un correo a mi pega O algo por mí Prefiero evitar eso ¡Desde Argentina! ¡Qué bueno! ¡Desde Argentina! ¡Saluditos! ¡Hola Jeremy! ¿Cómo están? Tengo libre Si vean análisis y resumen de la película Es que... Más que eso... Tengo que ver cómo se visten Se visten con vestidos muy formales Y como... Plumas o como... Cosas de piel Por ejemplo... Por ejemplo... ¿De dónde sacó esto? No tengo ni el pelo corto No tengo ni un cintillo No tengo ni un vestido Así como color piel Esa es la cabeza... Es como Charleston, ¿no? Es de esa época Así como con el cintillito... Tengo un vestido negro... Temática de los años 20 Ay, así... Es medio Charleston Tengo guantes... Tengo unos guantes largos negros De disfraz Tengo un vestido que podría ser... Podría ser... El nombre de la película... El gran Gatsby Trabaja con la vara 18 ¿Qué es eso? Vestían como ese estilo así... Tengo unos guantes largos negros Y tengo un vestido que podría ser... Eh... Este cintillo... Tengo un cintillo... Pero es azul... Y estaría vestida de negro... Como que siento que no va... Tengo este cintillo... Pero es muy... No... Siento que no va tampoco... ¿Qué podría ser? Me lo podría poner así como... Que parezco como de campo... No sé qué podría ser... Tengo este cintillo... Algo así podría ser a lo mejor... Este cintillo lo ocupo para lavarme la cara en la noche... Me echo el pelo para atrás... Yo no soy de cintillo... Esos eran los locos años 20... Después de la primera guerra... Exacto... Exacto... Hola Mali... No, todavía no empezamos a jugar... Un vestido sencillo... Algo suelto y corto... Con algunos detalles... Sí... Tengo un vestido sencillo... Negro... Corto... Que tiene como unas pequeñas... Como... Tabletitas... Así como... Siento que es muy de la época... Me encantaría tener un collar de perlas... No tengo ninguno... Ni siquiera de... Espérate... Creo que si tengo... Algo largo... Como para disfraz... Creo que sí... Creo que sí... Me tengo que hacer rulitos... Porque bueno... Ahí tienen el pelo corto y todo... Pero... Sí... Tienen el pelo como muy peinadito... Entonces como que me lo voy a... Me lo voy a alisar... Y me voy a hacer como unos rulitos... Al final... Yo creo... Me voy a poner un cintillo... Y tengo que buscar un maquillaje... Voy a buscar un tutorial de... De YouTube... De un maquillaje de la época... ¿Viste Banyelion? No... Vi como dos capítulos de Banyelion... Y la verdad es que no me... No me gustó mucho... Es que la animación es demasiado antigua... Y esa como que me... No me gusta... Pero todo el mundo dice que es muy buena... Oh... Aquí ya tiene un cintillo muy bonito... Es que su peinado... Ya es como de la época... Se puede poner cualquier cosa... Y va a parecer de la época... ¿Qué hace? Estoy buscando mi disfraz para la noche... Me tengo que disfrazar del gran Gatsby... ¿En los chinos? ¿Encuentras cuentas de fiestas? Sí, pero es que no tengo tiempo... De ir a comprar hoy día... Sí, como me debería... Me podría hacer un peinado... Sí, como que parezca como corto... Pero que no lo es... Podría ser, ¿verdad? El cintillo es clave, creo... Que me ponga un cintillo... ¿Los Peaky Blinders no son de esta época también? Como así... Este es como el estilo... Podría a lo mejor... Igual tengo chasquilla... A lo mejor podría jugar con eso... Así, no sé... A lo mejor ponérmela como... Parezco... Parezco emu... Pero no sé... Como ponérmela... Muy así... Hacerme un lulito... Al final... De la chasquilla... Así... Y hacerme como harto un lulito... O tomarme el pelo... Me tomo el pelo... Me la pongo así para el lado... Y me hago... Y me hago rulitos... ¿Podría ser o no? Ahí lo voy a... Lo voy a averiguar... Voy a averiguarlo... Sí, algo así, ¿verdad? Sí, yo también creo... Tengo la chasquilla... Así que podría jugar con mi chasquilla... Ojalá tuviera algo así... Sería bacán... Esa cuestión de la cabeza... Sería mucho más fácil... Al parecer se ocupaba harto... Las perlas... Las perlas se ocupaban mucho... No tengo nada de perlas... Mi abuela me regaló... Mi abuela se equivocó... Mucho conmigo... Cuando era chica... Porque me regaló... Mucho... Me regaló muchos... Collares de perlas... De verdad... Perlas de real... Y yo era muy chica... Entonces las perdía... Las ocupaba para disfrazarme... Para jugar... Y después se me perdían... Y ahora que las quiero de verdad... Para lucirlas... Ay... Que linda... Ese peinado me encanta... Así... Como bien para el costado... Con un pinchecito... Cute... Este es como el estilo de la época... Es demasiado cute... Bueno... Tienen un lunar... Típico lunar... Pero yo ya tengo un lunar ahí... Entonces siento que si me hago otro... Aquí al costado... Se va a ver como raro... Vamos a ver... Vamos a ver... Yo creo que voy más por esta estética... Hacete como un tomate... Sí... Como un tomate... Una cosa así... Eso... Ese... Esa es mi... Va a ser mi temática la noche... Y me voy a tener que tomar el pelo... Yo creo... Tiene un tomate o algo... Tengo el pelo muy largo... Así que me voy a tener que hacer un tomate... Enorme... Como así... Después me hago como algo así... Me lo peino bien lenguetado... Me puedo hacer unos rulitos aquí... Unos rulits... Me pongo los guantes largos... El vestido... Podría ser... No sé... Dos lunares... No sé... Cuando chicas me molestaban tanto por este lunar chat... Es una inseguridad que tengo... Yo creo... O sea... No sé qué tan inseguridad es ahora... Pero... Tenía... Este lunar... Mi tío siempre me decía... Tienes algo sucio ahí... Y yo como... Y más... Hace poco vi como si me lo podía sacar... Porque cuando me resfrío... Eh... Se me irrita mucho... Y eso es peligroso... Igual con los lunares... Eh... Pero si es mi lunar... Y mi abuela también lo tiene... Entonces como que me da penita... Es algo que me heredó mi abuelita... ¿Trabajas con los piqui blinders? No trabajo con los piqui blinders... Ya... Vamos a abrir el juego... Porque no sé cuánto tiempo me va a demorar hacer esto... Ya... Ay... 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 ¿Dónde está el juego? Acá... Tengo miedo... De siquiera sé si tiene música al juego... A lo mejor voy a tener que poner música... Vamos a abrirla... Hay un troco para que se te vea el pelo corto... Yo creo que esa va a ser mi... Mi técnica... Que se me vea el pelo corto... Ah... Ok... ¿Te escuchan la música? El juego no tiene música... Creo... Calidad... Audio... Sensitividad... Ok... Ah... ¡Oh! Aquí sale el tiempo! ¡Chao Misteroco! ¡Que estés bien! ¡Hola Emi! ¿Cómo estás? Eh... Ok... ¿Cómo se juega esto? Um... Voy a girar mi pantalla un poco... Está medio... Ahí sí... ¡Hola Ibalia! Con... Los dos clics... O con... O con... Q y E... Muevo las manos con el movimiento del mouse... W... O... Espacio... Para... Tirar... Pull up can help reduce an arm fatigue... Parece... ¡Se me van a fatigar los brazos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cuánto me dura? ¡Yiii! 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 ¿Dónde me metí? ¿Y cómo...? ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¿Y cuánto me dura...? A ver probemos... ¡Vamos a quedar ahí! A ver cuánto me duran los brazos... ¿Se sueltan en cuánto rato? Ah... ¿Están seguros que se fatigan los brazos? W... ¡Oh! ¡Es para eso! ¡Está muy difícil! ¡Oh! ¡Físicas! A ver... Me dan un segundo... La Tokio no la veo... Me dan un segundo... Está acostada la Tokio en su... En el sillón... Ok... ¡Vamos chat! ¡Vamos chat! A ver que se puede... ¡Hola Martina! ¿Cómo estás? ¡Elevelo! Hace mucho que no había tu envío... Estaba contigo fondo para PDT... Y ahora estoy en el tercer año de... ¡Oh! ¡Tanto tiempo! ¿Llevo tanto tiempo streameando? Está como bailando así... ¡Ay no, no, no! Voy a subir, ya... Ok... ¡Ah! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ya! Me estoy pensando... ¡¿No mal?! ¡Oh! Necesito acercarme allí... hin y a la orilla... ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Pensé que me iba a ir peor... ¡Oh! ¡Ah! Se resbala la mano aquí... Anni ¡Oh! Oh no No, me estoy hueleando Eso gira Eso gira Vamos ¡Buelito! ¡Ah! Oh, esto es muy difícil Ok, quiero volver, quiero volver, quiero volver ¡Ah! ¡No, no, 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 Tokio! ¡No, no, no, no! ¡No, sal de ahí! ¡Me va a cortar el internet! ¡Sale de ahí! La toquecí mientras ahora va... No sé qué le digo por meterse abajo a mi escritorio y me corta el internet ¡Oh! ¿Puedo pasar por aquí? Suéltate, suéltate Ahí ¡Sí! ¡Lo tenía que pasar por la rueda! ¡Uh! ¿Qué? ¡Oh, y tengo la mano muy tensa! ¡Oh! ¿Por qué de repente se queda agarrado y de repente no? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Oh, pero esto es todo verde! ¿Cómo se supone que iba a pasar por aquí? ¿Tengo que pasar por aquí? ¿Tienes calor? Sí, tengo calor ¿Se nota mucho? ¡Ah! Tengo la mano demasiado preta La toque se ha hecho atrás Puedo estar más tranquila ¡Vamos! ¿Cuándo es el final del juego? No sé realmente cuándo llega al final del juego esto Afírmate, afírmate, afírmate Eso ¿Ya? ¡Ah! ¿Aquí no tengo dónde escalar? ¿Llegué a un espacio muerto? A ver, ¿y si hago...? ¿Ya? ¿Por qué se me para la música? Concha la olora ¿Tengo que saltar? ¿Puedo saltar? Oh, no, no, no ¿Cómo era que hacía esto? Ya, voy a hacer esto Y así No Así Lo hice Estoy apetando demasiado el mouse Había otra manera de agarrarme ¿Cuál era? Ah, con cuye No, prefiero hacerlo con el mouse Más fácil con el mouse ¿Por qué no se agarró eso? ¡Ah! ¡Me estáis guendeando! De arriba, arriba, de arriba Eso, agárrate de arriba Oh, entonces la superficie de la cual se agarra Se importa No, aquí se debería reparar la mano Oh, no Eso lo hace más difícil No he comido todavía O sea, desayuné tarde Necesito que llegues arriba Eso Ya Ahí Agárrate bien No, 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 no ¿Qué hago? ¿Se va a caer? Vamos a estar aquí ¡No! 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 ¡No puedo subir! ¡Sube! Oh Ya Pasamos, pasamos No se cayó Eso fue Al parecer las plantas Son una buena manera de agarrarme cuando hay verde Sí, porque no se me resbala la mano Por favor, no te caigas Siento que si me caigo ahora Voy a caer al comienzo ¿Qué significa eso? ¿Tengo que bajar? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! En verdad En verdad No tengo Ningún lado que ir ahora ¿Tengo que bajar? Están expandiendo los canales Disco Algo de AliFans Bolsita ¿Puedes borrarlo, por favor? No sé Si tú puedes Creo que sí Ok ¡Ah! No sé ¿Qué hice? Pero voy Hueso de dinosaurio Muy bien Perdí a la tokia ¡Ah! ¡No! Nada Nada, nada Amigo Nada, nada Nada ¿Le vamos a poner un nombre aquí al señor? Oh No puedo creerlo ¿Cómo hago ese salto? ¿Cómo salto? A ver Voy a practicar ¿Me voy a agarrar vuelo? Tengo que agarrar mucho vuelo ¡Ah! Ya vamos Yo puedo Yo puedo Ya sé que tengo que subir por aquí Vamos A la velocidad Uy, ya me duele el hombro Oh, necesito agarrar arriba Écolecoá Bajo, bajo Agarra Eso Ay, qué nervio ¡Ay! Fui muy rápido parece ¿Cómo? No ¡Ah! ¡Ah! ¡No, por favor! No te caigas ¡Sola vale! Recuerdo que en un envío Hice un dato sobre Que va primero en el completo Si la palto del tomate Y no llegamos a la respuesta Cualquiera que le ponga el tomate después Es un criminal Si uno pone la palta Y después pone el tomate encima Al masticar Se cae todo el tomate La palta no es un pegamento Se cae el tomate Si pones el tomate primero Y después pones la palta Queda todo compacto El que lo haga al revés Es un monstruo Oh, no llego ahí ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llegué ahí? ¿Con el W? No ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Dimi! Muchas gracias Por la donación Muchas gracias No sé por qué No me apareció Extraño Muchas gracias Te pasaste Luquita Para la buena suerte Gracias Eso ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, por favor No te caigas ¿Quién me obliga a hacer estas cosas? Dios mío ¿Por qué me expongo A este nivel de estrés? Ok, me estoy empezando a desesperar un poquito Tranquila Con calma Con calma Eso Con calma ¡Doble B! No, no llegué No, más arriba Más arriba ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? 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 Por favorcita Trata de eliminar Lo que sea que estén mandando En el Discord ¿Todavía lo están mandando? ¿Quién es? Vanelo No debería poder entrar nadie a mi Discord A ver, déjenme verlo un segundo Ah, pero yo todavía no puedo abrir el Discord desde aquí Ah, pero el teléfono creo que sí Huevorcita Avísame si es que pudiste eliminarlo Hola, Alex A ver, me acaba de llegar la oración Gracias, Jimmy Ok, a ver ¿Dónde? ¿Dónde están mandando? ¿En todos lados? Es Gino Qué raro Que Gino esté mandando cosas de OnlyFans Debe ser un virus Cómo Eliminar Eliminar Vamos a darle el beneficio de la duda Y vamos a eliminar su mensaje nomás A ver Estoy eliminando Casi hago un nuevo hilo con el OnlyFans Eliminar mensaje Tienes que poner el comando La mayúscula hacia abajo Discord Y te debería salir el link de Discord Me llamo a Gino queriendo buscar algo Y nos envió Nos envió un link a todos Eliminar Eliminar mensaje Spam Un segundo Chat al tiro Sigo jugando Borrando las cosas inapropiadas De mi De mi chat Eliminar Eliminar Ya Creo que lo eliminé todo Creo que ya lo eliminé todo Bolsita Si me queda alguno Ahí me avisa Que raro Si no Extraño Viniendo de Gino Ya Seguimos Estoy transpirando Esto me tiene Me tiene mal Nerviosa Es más ¿Saben qué? Voy a prender el El aire Llega ¿Sienten como el aire En el micrófono? ¿Se siente como el Del aire? ¿O se escucha bien? Si, hay que darle el beneficio De la duda De que fue un virus O algo Que abrió ¿No se escucha? Ya, muchas gracias Ahora sí No podía borrarlo Pero sí lo denuncié Ya, pero yo lo borré No te preocupes Que ya no me puedo Subir aquí Ahí sí Agárrate bien Bien Lo hice Agárrate bien, hombre Se le ve el potito Cuando hago así Se le ven los cachetes No voy a dar ni fijado Bien, bien Bien, estamos volviendo ¿Dónde estábamos? A la próxima Ese salto Lo voy a hacer Con más cuidado Iba muy rápido Creo yo Para Con cuidado Con cuidado Agárrate, pues Agárrate, pues Ok Ya Alguien sabe ¿Qué puedo hacer Mejor para el Discord Para que sea Me entretenido? ¿Qué les puedo subir O algo? La verdad es que yo Nunca echo nada De Discord Yo tengo Discord Porque el Benjam Dijo que tenía Que tener Discord Pero yo no sé Exactamente Qué es lo que se hace En el Discord Oh, aquí tenía Que bajar No Concha La lora La toquio Justo pasó Debajo mío Yo quito mi vida Hola No se meta ahí No se meta ahí Que me va a cortar El internet ¿Dónde fue que perdí? Acá ¿Lo tendré que hacer De más altura? No, estoy lejos Igual De aquí podría ser ¿O no? Oh, me caí mucho Me caí mucho Me caí mucho No quiero perder Aquí de nuevo No, de nuevo ¿Cómo que eres Tamagarro de ahí? No No Ah God damn it Oh, no De nuevo Creo que tengo que aplicar W ahí Como para levantar Los brazos ¿En qué me metí, güey? Concéntrate 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 ¿Cómo? ¿Están seguros que escuchan la música, chat? Este juego no tiene nada de música ¿Cómo se llama en este? ¿Abajo? Sí, nosotros jugamos a ese juego de la olla Lo jugamos No sé dónde agarrarme aquí Lo jugamos y no lo pudimos terminar No sé por qué tengo la fe de que esto lo voy a poder terminar Es lo mismo Se llamarás Federico Concha Eso, eso Vamos, Fede Levanta el brazo Eso No, no, no Ok, casi, casi, casi Pensé que lo había agarrado Pensé que lo había agarrado Ay, es difícil Se me cansó el brazo más encima Ay, mamá ¿Cómo antes puede subirlo al tiro? ¿Cómo? ¿Cómo antes puede subirlo al tiro? Por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no Oh, me duele la espalda ya ¿Cómo lo subí antes? ¿Cómo antes? Esto no es regular, regular ¿Cómo subí antes? ¿Vuelo? Mami Ya, agárrate Ya A ver Esto lo subí de alguna manera O sea, lo puedo volver a hacer ¿Cómo? No sé A lo mejor con el otro brazo A lo mejor si me agarro con este Te estirás para tu espalda ¿Cómo para mi espalda? ¿Yo? ¿Yo misma? Sí Estoy como tensa Oh, estuve casi Ahí puedo hacerlo Ya, a ver Ya, vamos Oh ¿Habrán atajos? ¿Qué pasó? Yo no hice nada Se cayó solo Ah, era verde Lo siento Lo siento Ya, nos volvemos a encontrar Pinche cosa A ver Alcanzo a llegar así A lo mejor alcanza a llegar así No ¿Qué pasó? Yo no me solté Weón Por la chucha ¿Quién es más estresante? Creo que por el momento Juan Pablo Juanca Pablo se llama Sigue siendo más estresante El getting over it Pero Este es un poquito más fácil de manejar Pero Un poquito ¿Quién fue el demonio que creó este juego? Me salía que era como un youtuber Ya, vamos rápido ¡SPEED RUN! Necesito saber cómo Cómo hacer ese salto Ya, vamos como avión Chate, vamos como avión Vamos como avión No, pa' mí No, 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 no ¿Qué pasó? Me afirmé de algo verde No me fijé No me afirmé bien de la rama Eso es Ok, volvimos acá Hey, le agarré la técnica Le agarré la técnica A ese pinche escalada ahí Uy, me agarré apenas ahí Se me está saliendo el mouse del mousepad Estoy poniéndole demasiada fuerza a esto Además, lo estoy apretando tan fuerte el mouse Que me duelen las manos Ok, relaja los dedos Javi, relaja los dedos Concha La lora Tengo que ver bien De dónde me estoy agarrando No solamente La piedra tampoco es segura No, 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 no 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 No, no, no Me debería ir soltado Creo que el arbusto te ayuda Pero muy poco Si está en el musgo Sí, como que al final Me confunde más De lo que me ayuda Pero Ay, mamita Bonita Relaja la mano Javi Pero Concha la lora ¿Cuál es el Puto problema De este ser humano? Agárrate bien Si vas a escalar Hazlo bien ¿Qué pasa? Agárrate No estoy enojada No estoy estresada Pero Ah, concha la lora Ya, que estoy agarrando Muy mal El arbusto El arbusto Cuidado Mejor me agarro de aquí Mejor de aquí Por si acaso ¿Veis? ¿Veis? Volvimos acá ¿Qué crees que tengo que hacer? ¿Tendré que hacerlo Desde más arriba? No me atreví a soltarme No me atreví a soltarme No me atreví ¿Cómo crees que hago esto? No, no quiero volver A perder aquí Me queda mucho Ver perder todavía ¡Suéltate! Hijo 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 De la gran ¿Cómo hago ese salto? ¿Cómo hago ese salto? ¿Cómo hago ese salto? ¿Cómo hago ese salto? Tiene que haber una manera Lo siento Tiene que haber una manera Tendré que saltar ¿Qué creen ustedes? ¿Salto de más arriba? ¿Salto de más cerca? Realmente no lo sé Vamos a ver No sé por qué me gusta Jugar este tipo de cosas Yo me meto sola En este tipo de cosas ¿Dónde saltas? ¿Dónde saltas hay mugas? No, no Según yo no hay nada Está el puro letrero No sé si saltarte más arriba Vamos a ver Vamos a ver Necesito música más hype Necesito música más hype Vamos a ver Arriba Vamos ¿Qué? Estoy pensando ¿Cómo puedo hacer ese salto? Me agarré el musgo Upsis Oh Dave the Diver Dejé abandonado a Dave No sé si yo tengo un problema Yo necesito un juego corto Y con historia Porque si no No lo termino nunca Soy la peor Eso es verde Tengo que tener cuidado Agarrate arriba del tambor Écolecua Écolecua Está bien que quiera terminarlo rápido Pero tengo que hacerlo con cuidado Como decía Tengo que hacerlo con cuidado Ahí sí No agarré creo bien No No Este es un juego más calmado Como el Unpacking No Si me gusta jugar este tipo de cosas Me agrada Me agrada Si tan solo existieron Unpacking 2 Yo creo que me harían La mujer más feliz del mundo Hace poco me salió un juego parecido Pero no era tan parecido Es que lo bacán del Unpacking Más que solamente el juego Por si son los ruidos Están muy bien hechos los ruidos Son muy ASMR Ok A pinche música Suéltate Suéltate Vamos No, 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 por favor Lo agarré No me sirve nada Llegar hasta aquí Si es que no puedo llegar A donde quiero realmente llegar No sé Cómo cresta Agárrate bien Voy a hacer ese salto Tengo que pensarlo mejor Yo creo Firmate bien Ya Este salto lo puedo hacer Porque es fácil Me agarro nomás ¿Por qué no puedo hacer el otro? Lo voy a hacer desde aquí ¿Sabes qué? Lo voy a hacer desde aquí No Me voy a agarrar Arriba De arriba No, parece que no me puedo agarrar desde tan arriba Ay, no ¿Podría hacerlo desde aquí? ¿Sabes qué? Antes de tirarme voy a buscar a ver si hay otra manera A lo mejor ni siquiera tengo que pasar por ahí Ay, no Parece que sí tengo que pasar por ahí Sí Sí, porque aquí llego donde estaba antes ¿O no? Rayos Tengo que saltar No puedo agarrar No puedo agarrar mucho vuelo ¿Por qué no se puede agarrar desde ahí arriba? Uy Me había agarrado Lo había agarrado Estaba segura que lo había logrado Un juego que se llama Esto no es un juego Ese juego es muy bueno Lo tengo en mi lista de deseados Ese juego es muy bueno Está en inglés nomás Así Esa es la lata Esto no es un juego Si hace mucho que lo quiero jugar Pero claro Solamente está en subtítulos con Subtítulos en español Y la verdad es que El juego es prácticamente puro diálogo Como que si no entiendes el diálogo No No sé Ok Vamos Tú puedes Javi Hay gente que se va a ir Que va a volver Y va a seguir en la misma parte Vamos Vamos amigo Vamos Fede Vamos Fede Eso Ok Si No la chunto Ahora voy a ver un video De como se hace ese salto O eso es trampa Son mucha trampa Voy a ver un video De como se hace el salto Muy pronto Ay no Ay no Ay no Afirmate 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 Górrate Me voy a desayunar Yo creo que mi problema Más que el salto Es el agarre Me voy a desayunar No No Puta la hueá Ah 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 Voy a ver Voy a ver como hacen ese salto Que vea que como lo hagan No significa que sepa Realmente como se hace Necesito ver como hacen ese salto No No A ver No A ver Estoy viendo Estoy sabiendo Estos streaman lo que quieras No entiendo ¿Por qué el juego de él es diferente? El tipo que estoy mirando en YouTube Ustedes no lo están viendo Hizo exactamente lo mismo que yo Empezó a ver el stream o el video de otra persona Para ver cómo se hacía algo No, pero él está muy avanzado Creo que este juego es más largo de lo que yo pensaba ¿Cómo lo hizo? Ah, no, se cayó ¿Cómo lo hizo? Hace lo mismo que yo, nomás solamente que llega Logra agarrarse Solamente logra agarrarse Esa es la única pinche diferencia Ok, vamos Me tengo fe Me tengo fe Yo sé que lo voy a poder lograr Yo sé que lo voy a poder lograr Yo sé que sí ¿Ven lo rápido que voy ahora? Voy como avión Esa es la motivación Y la adrenalina de mi cuerpo Queriendo lograrlo No, agárrate de esa roquita De la roquita Eso Vamos Eso Vamos Vamos Ya estoy Ya le estoy agarrando más la mano a los controles Se nota Estoy avanzando un poquito más rápido Ya Ok, nos volvemos a encontrar Casi me caigo Esto es lo peor que me ha pasado ¿Quién inventó este juego? Lo odio con todo mi ser ¿Sabes un juego que extraño? El only up Cachen que Nunca me terminé el only up en stream Pero me lo terminé fuera de stream Me lo terminé como tres veces por stream Me lo di vuelta hartas veces Después ya le había agarrado la mano Y se volvió un poco adictivo para mí Bastante adictivo la verdad Así que No puedo esperar a que saquen un 2 Habían sacado un 2 Habían sacado un 2 pero en verdad No era de verdad Era una imitación Lo hicieron creer que los developers Del original habían sacado un segundo juego Porque era exactamente igual Y con el mismo niño y todo Pero no No era No, no llegué bien No llegué bien Eso Arriba Oh Eso Vamos, la música me da motivación ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! No Concha la lora ¿Por qué se soltó? ¿Por qué se soltó? ¿Lo solté yo? Casi vomito No sé si le voy a seguir tomando café Me dará ansia Está súper cargado, güey No Mal agarrada Mal agarrada No Mal agarrado Bien ¿Tampoco crees que me la esté ganando Ese Pinche salto? Ay Eso El mismo salto todo el rato ¿Qué me espera más adelante? ¿Pero por qué te sueltas, amigo? ¿No? ¿Qué? Ese salto lo hago tan re bien ¿Por qué no lo puedo hacer aquí? ¿Por qué? ¿Puedo saltar o algo? ¿Pero por qué? Está con la mano estirada, güey El güey estira la mano Y después cuando salta la guarda ¿Cuál es su problema? ¿Por qué hace eso? Oh, estoy perdiendo la cordura A ver Quiero llegar a ese arbusto Voy a saltar así ¿Y por qué puedo hacerlo? ¿Por qué puedo hacerlo? Estira la mano Me hago vuelito Creo que ya sé cuál es mi problema Ah, creo que ya sé cuál es mi problema Creo que vuelvo a apretar el click derecho Cuando solamente tengo que soltarlo Creo que ese es el problema De puro nervio que lo hago Vamos a ver si ahora me sale Según Yo, eso es lo que estoy haciendo mal Puede que me esté equivocando ¿Quién lo mandó a este güey A escalar en ¿Cómo se llama? Ese pedazo de trapo que tiene en el culo Y sin ningún pinche equipo de escalar Ok Me transpira la mano ¿Quién cresta me manda a jugar esto? ¡Fírmate! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se afirma? Fírmate Afírmate Te estoy dejando bien Para que te afirmes Yo estoy haciendo bien mi pega Tú bien tu pega Ok A ver si es correcta mi teoría Si es correcta mi teoría Debería poder hacerlo desde aquí Me faltó vuelito Pero creo que ya Está bien lo que dije Porque ahí no se me fue la mano Para adentro Vete La toque está muy en silencio En un segundo Está durmiendo La toque está rajada Ok Te necesito música más fuerte ¡Vamos! 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 Sí, fue mi momento mamá, que cuando uno tiene un hijo problemático, mucho silencio, alguna cagada se está mandando. Como que para la otra gente sería como, ah, está durmiendo porque no hay ruido, para mí es todo lo contrario. Pero efectivamente en este momento sí estaba durmiendo, pero está triste porque el Benja no está, el Benja sale de la casa y la Tokio se deprime. Oye, es un buen momento para decirles que me voy del 16 de enero al 31 de enero, me voy del 16 de abril hasta el 30 de abril a Brasil, así que les voy a dejar contenido programado y voy a tratar de subir vlogs en TikTok para ustedes. Para que puedan ir viendo mi viaje, porque sinceramente las otras veces he grabado para YouTube, pero no termino editando nunca la cuestión, en TikTok es mucho más fácil. Así que voy a estar subiendo con TikTok y en shorts a lo mejor, mi viaje. A ver, Javi. ¡Pero concha tu madre! ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Tengo que hacerlo más despacio, parece. Creo que realmente voy a estar aquí 24 horas, chat. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Ay, sí ¿Qué? Ok, a ver, hazlo bien Concha la lora, lo hice mal Weón, ¿cómo lo hago? No entiendo No, no entiendo Weón, los tres videos que tengo a mi lado, que lo hacen, lo hacen tan fácil Morir aquí ¿Cómo manejo tanto en todo, excepto en ese salto? No, no, no lo entiendo Fírmate, fírmate Bien Menos mal, me puse el aire encima del ventilador, porque si no me estaría muriendo ahora Tengo sí Para streamear siento que uno necesita dos monitores, porque si no, ¿cómo lees el chat? Ya si queréis tener tres, como ya un lujo, pero Con dos, como que uno Estoy mal agarrado, estoy mal agarrado, estoy pésimo agarrado ¡Me voy a caer! Tengo una tele chica que me la traje a la casa de mis papás No sé cómo me caí ahí, pero bueno Fírmate Uy, que le he puesto a firmarse a esta cuestión, agárrate de arriba Dios, hombre Oh, ya, ok Volvimos acá ¿Para qué? ¿Va a volver a caerme? Seamos realistas Weón, ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer 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 Entonces el único ser humano Que está estancado ahí Mi computador Venía listo Eso sí Venía listo con algunas cosas Yo le tuve que incorporar una tarjeta de video buena Porque venía con una tarjeta de video Pero no me corría absolutamente nada Le tuve que comprar una tarjeta de video Y eso en verdad Todo el resto venía Todo el resto venía Wait, ¿hay una manera de hacerlo más corto por ahí? Vi la piedra ahí arriba ¿Hay una manera de subir por aquí? No, no tengo como hacer ese salto ¿Oh sí? ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, parece que no Oh, pensé que volvía Habría sido bacán Habría sido el medio atajo No, no puedo No, no puedo Vaya Si yo armé Armé O sea, solamente le puse la tarjeta de video Pero en verdad Yo creo que vale más la pena O sea, no sé En verdad Porque hay gente que se gasta mucha plata En un buen computador Y yo, la verdad Bueno, me gasté Como 600 lucas Chileno En un tarro Con todo menos la tarjeta de video Y la tarjeta de video se la compré después La compré en pandemia Entonces me salió 600 lucas Más solamente la tarjeta de video Pero la tarjeta de video que yo tengo Que es bastante buena Que bien, no me acuerdo cuál es Ahora cuesta como No sé, 200 y tantas lucas Si te tiras del hueso del dino Está lejos igual Ya, corta Córtala Realmente no me estoy dando suficiente vuelo Bueno, no sé cómo darme más vuelo Sin caerme, la verdad Estamos aquí de nuevo Van a ver un video conmigo De cómo se hace A Difficult Y ustedes mismos me van a decir Qué es lo que estoy haciendo mal Speedrun ¿Qué significa WBR? Ahí veamos este Ok, no A ver tú Amigo Oh, streamea aquí Hola amigo Jujabots Oh, justo A ver ¿Cómo lo haces? Ya Se agarra de esa segunda roca Se da impulso con las dos manos ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Creo que él tampoco sabe Tírate Tírate Oh, ok A ver A ver si lo lograra Ese está agarrando la primera roca De la de más abajo Es un streamer Así que Habla harto Se cayó Oh no Creo que a este amigo Le pasó lo mismo que a mí Hay cuando yo Llevo una hora y media ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¡Sí se puede! ¿Cómo lo hizo? ¡Sí se puede! ¿Se practica al comienzo? ¡Salta! Ok Creo que él tampoco pudo hacerlo tan fácil Ok, me gusta ver a la gente subir igual que yo No, no le voy a mentir No, no le voy a mentir No, no le voy a mentir Ok No, no le voy a mentir No, vas a soltar, amigo Se cayó Ya, ok Ay, ay, ay ¿Cuánto rato estuvo ahí? No, no estuvo tanto rato como yo En algún minuto lo logró Aquí, aquí creo que lo logra Aquí lo logra Abre el like Ah, no, no lo logré La siguiente parece que lo logra No, tampoco Ok, eso me hace sentir un poco mejor No soy la única Hola Trini No soy la única A ver, vamos a intentar subir por donde él sube Él sube por aquí Uy, se me cansó heavy el brazo Estoy haciendo demasiada, demasiada fuerza Sube por acá Pero siente que como que lo alejaron o no Me habían alejado Para no poder hacer el salto Ahí está Tenía que hacerlo sin la W Ok, creo que me tengo que poner más aquí Está difícil ese salto Está muy, muy difícil ese salto Tardo o temprano Lo voy a tener que hacer ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Oye, está atajo mucho más rápido Ya llegamos, ya llegamos No, estoy muy abajo, creo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que eso no pase? ¿Cómo hago? A ver Yo quiero saltar de ese arbusto A ese otro arbusto A la izquierda No, me caigo ¿Cómo lo hago? ¿Y qué pasa si Hago No sé Elveja Si estuviese aquí conmigo Ya lo habría pasado Aunque elveja no es muy buena Para estos juegos Se escucha como si se fracturara algo Amigo, agárrate Hola, Milce Porque es tan temprano Porque hay días feriados Así que aproveché El día ¡Agárrate! ¡Oh, Dios! Ahora es cuando lo empiezo a odiar Ahora es cuando lo empiezo a odiar Pero con todo mi sed ¿Qué pasa si hago así? ¡No! ¡Ay, la concha! Me va a dar algo 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 Despacito, despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Ahí está, Tajo Lo mejor que me ha pasado hasta ahora en el juego ¡Hola, Turalis! Ya Despacito Jeje Se me va a olvidar Se me va a olvidar, Emi Pensé que lo tenía Pensé que lo tenía Pensé que lo tenía Pensé que lo tenía Café me cayó mal Al agua Te voy a olvidar Mucho de estrés Y si usas tu truco de arenita ¿Cuál es el truco? Mi truco de arenita El de poner la canción de arenita Creo que en la última me hicieron derecho de autor Por eso Yo quisiera estar en Texas Qué rica que te acuerdas de eso, bolsita Esta canción O sea, esta música igual me emotiva Son mis canciones sin derecho de autor Y de GTA Siento que me tengo que agarrar de aquí No, siento que estoy muy lejos Y de acá La concha tu madre Como mierda Como, como lo hago Como lo hago Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se lo cotean en el chat? Se agarra de la segunda roca ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace para saltar con los brazos en alto? A ver ¿Cómo salta con los brazos en alto? Son las 2.31 en Guatemala Me decís que aquí era temprano No sé si vales temprano aquí Pero son las 3 y media Espera, un segundo el chat Me sale que... No, no sé qué pasa Llegué a las 7 Ah, la cuidadora va a tener que llegar a las 7 hoy día Para mi cumpleaños O sea, para el cumpleaños en el que vamos Me parece que no voy a poder estar 24 horas haciendo este stream ¿Pueden? ¿Oiga? El le tomó 2 horas aproximadamente Yo llevo Una hora treinta y siete Yo sé que puedo Necesito saber cómo salta con los brazos en alto Yo creo que esta es la técnica Saltar con los brazos en alto Ok, se agarra de esta roca Yo pensé que había saltado ahí con los brazos en alto ¿Saltar con los brazos en alto? A ver, déjeme intentarla aquí ¿Me voy a impulsar? Es muy poco el impulso que me doy Saltando al agua A ver No, estoy saltando mal Estoy saltando pésimo ¿Cómo salto mejor? A ver Ese salto estuvo bueno Tengo que saltar hacia arriba No hacia el lado Creo que tengo que saltar hacia arriba No, wait Ese estuvo malo Ese estuvo malo Creo, creo A ver Aquí Me apagámonos que estamos ahí ¿Puede ser? Déjenme practicar una más No, ese estuvo malo Tiene que ser hacia arriba Hacia arriba A ver Hacia arriba Igual se impulsa Pero muy poco Lo hace hacia arriba Oh, wait Se me pausa la música de nuevo A ver si lo logramos Así como Ok Creo que lo puedo lograr ¿Me puedo levantar el cuerpo Porque las brasas están arriba? No, si tengo que hacer como Así Como que me tengo que impulsar Ya Ok Vamos Tengo fe Y lo hago de aquí abajo O lo hago de ahí arriba No, eso es muy abajo No, lo hice mal Lo hice mal Me salió mal Me salió mal De nuevo De nuevo Así que me están llamando Hice un pulle con código 8 cartón Para una amiga ¿En serio? Esas como que se arman Tienes que mover las piezas Para poder descifrarlas Oh, mi brazo De arriba De arriba De hecho Él se impulsa Arriba de la roca ¿Arriba de la roca? ¿En serio? Ahora me doy cuenta Que ese como Ayuda a reducir La fatiga del brazo Se refiere a La fatiga de uno No del jugador Y me dice que después De un rato El mono Como que no No se impulsaba También ¿De acá? Oh No solté nada No quería soltar Eso tengo que hacer Oh Oh Primera vez que toco la roca Primera vez que toco la roca Primera vez que toco la roca Como creerlo Primera vez que toco la roca Eso es un avance enorme Oh, mi brazo Oh Oh Oh, ok ¿Cómo se reucía? Ay Yo puedo, yo puedo No deserve me Oh Ok Vamos, ahora sí No Me solté sin querer Fui sin querer No No, no estaba lista Pero soltá No estaba lista Agárrate 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 Estaba lista No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo ser tranquila Wey Si, si, puedes encontrar La ¿Qué es eso? Solo No 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 Acá estoy muy lejos ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van a ver, lo voy a lograr Ya verán Ya verán Ya verán Ok Ok No No, 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 no Uh, 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 uh Oh no Casi Está perdiendo la cordura ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No solté nada Con cuya me estaba moviendo Que se le cansaron los brazos ¿Dónde está el Benjamín Cuando lo necesito? ¿Dónde está el Benjamín Cuando lo necesito? If I can find a way Fírmate bien Ya estáis sufriendo Ah, mi amor ¿Qué está jugando? Es muy difícil Es de los creadores de... No sé, lo estaba jugando Latwick Qué horrible Llevo dos... No Una hora cuarenta y siete En el mismo salto Y no lo puedo lograr No lo puedo lograr ¿Van a ser todos al lado, no? No, pero es que este es un atajo Ay Ah, con chato, madre Ahora, uno, dos, tres, arriba Me hacía que tengo el brazo todo fatigado ya ¿Dónde llegáis, po, amor? Sí, sí, llego ¿Tiene que soltarte, po? No Mira, ¿te tiraste por qué y soltarte? Pero sí, lo he hecho todo el rato Sí, este no es el salto Es este Este Ok ¿Voy a balancearte? Sí, pero no, no Sirve a balancearte Tienes que impulsarte Y eso es lo difícil Hola, ¿cómo están? Acabo de decir ¿Dónde está el Benjamín cuando lo necesito? Y apareciste en tres segundos ¿Qué miras? Para esto Ya, ok No me sirve a balancearme tanto Necesito a balancearme Y impulsarme Impulsarme hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba ¿Cómo funciona esto? ¿Ten, ten, 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 ten? Ah, primero sí ¿Cómo están los juegos? Está bueno A difficult game about climbing ¿Y cuál le das atajo? ¿Por qué no haces la parte? Porque es mucho más corto Te salta ahí harto más Ah, el verde hace que te resbalí No se agarra bien del verde Ese verde Sí, ese verde ¿Cuándo voy a volver a jugar Minecraft? No sé Estoy con ganas de jugar Minecraft Así que Pronto yo creo ¿Quieres jugar Minecraft conmigo? ¿Ahora? No, ahora no Pero No sé ¿El fin de semana? No te resbales, estúpido No te resbales, estúpido Agárrate de ahí De ahí tienes que agarrar ¿Vas a ser resbalarte? Sí, se resbalarte Como que tenís que poner la mano derecha ahí en la punta E impulsarte de la punta a punta Si no, no sirve ¿Habías llegado, ojo estúpido? Tienes que agarrarte Estoy agrandome Mirás que juego Tengo la mano dura, densa De todo lo que lo he intentado El menjar no es muy bueno para estos juegos con la frustración Ah, para la frustración sí Sí, para la frustración Se frustra súper rápido No entiendo cómo Tienes que agarrarte de la puntita De la puntita Con la mano derecha Vos estás más arriba Sí, sí, voy Con la mano derecha Despacito, despacito Pero así despacito voy Venga, leca De estúpido no llega De forma de llegar allá arriba Sabes, esto es un atajo Sí, hay otra forma Pero es más larga A lo mejor Sí Tristrante, pero sí Oye, ¿el cumpleaños a las 7 entonces? 7, 8, como tú quieras ¿Cómo? ¿Por qué hora va a llegar la gente? ¿Por qué hora estamos citados? O sea, el bello va a llegar a las 6 y media ¿Puedo entrar en nuestra botella? No No, vamos a entrar allá ¿Hacemos previa entonces? Yo creo Y ya lo compré Bueno No, no entiendo ¿Y si vas por allá? Sí, sí, voy a ir por acá Pero afírmate bien Esa cosa de repente se te resbala la mano El juego de supermercadoista Lo he estado jugando un poco fuera de stream Es más, cuando estuve con COVID No podía hacer nada El único que jugué Este es el que si uno juega más género, ¿no? Sí Más morimos properly ¿Este lo tuvimos creable? Yo creo Es un youtuber que lo hizo No sé si era el mismo ¿Aquí me va a hacer todo subir más rápido? No, tenéis que ir hacia abajo Aquí agarrarte de esa rock ¿Lo puedo? No, voy a agarrarte la verde O sea, sí Voy a ir así Pero Ah, como que derrapa ahí Derrapa ahí Tenéis que tener algo abajo para agarrarte Si no vas a ir cagando ¿Puedo agarrarte la ropa, cierto? ¿Ah? Si me caigo ¿Aquí o dónde? Aquí, arriba ¿Y cómo, señorita? Agarrate de la... Esa De la puntita Con la mano izquierda Y ahora con la mano derecha Esa Mira Esto es cosita No, no, no Esa no te puede agarrar Sí Ahí Este Este tiene Ahí es cuando el juego Quiere agarrar buenas las físicas Ahí de los arbustos Te puede agarrar Pero tenéis que agarrar bien el arbusto Porque si no Agarráis la verde ¿Viste? Queda más larga la vuelta Para llegar al mismo lugar donde yo llegaba el tiro No sé Pero la que juego No, ahora tenéis que bajar Tenéis que bajar Ahí tenéis que agarrar un poco de vuelito Firmate bien abajo Eso Ya, y ahí es donde yo llegaba antes Tenéis que saltar hacia la derecha La cosa es que el vuelo así No sirve Tiene que ser así ¿Me entendí? Hacia arriba Está en Steam Cuesta 5 lucas Sí Hola, Jainelis Lo vamos a lograr, chat No sé cuándo Pero lo vamos a lograr Yo voy a tomar el atajo Porque no me pienso A ver esa vuelta gigante Nueva Ya la hice demasiadas veces El Benja El Benja no Es bueno para estos juegos Pero no es bueno para la frustración Por eso no lo juega Es más me acuerdo Cuando recién empezamos a pololear Yo le mostré el Get In Over It Y me dijo ¿Qué me acabas de mostrar? ¿Qué es esto? Uy, no puedo Es que no llego Llega Yo también me frustro Pero yo continúo Ay, al fin Ah, mi dedo Me duele los dedos ¿Me asustaste? Oh, gracias ¿Me asustaste? Oh, gracias Oh 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 Vamos, chat No Me solté Me solté Me solté Me solté Amor 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 Me calienta un pedazo de pizza Gracias Gracias Bueno, dos Agárrate Oh Ay What's the point No entiendo que de repente se agarre Y de repente no Pinche culero de Federico Agárrate bien, agárrate bien Un smile Ah, la concha Tu madre Tío, es que con mi abajo Más se ve bien Silencio y se va Tengo unas ganas de bailar Hoy día voy a dar la vida Comentario random Pero Hoy día que vamos Vamos a ir como Como que el cumpleaños Es en un local No es en una casa O sea, vamos a tener que comprar Copete y todo Así que voy a dar la vida Bailando Agárrate ¿Propo crees que no me voy a poder Pasar este salto? No 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 Aquí no se agarra Capaz coffee with a smile ¡Górrate! Dejenlo todo en la pista, vale, le voy a dar la vida Voy a bailar todo Hace mucho tiempo que tengo ganas de salir a una disco a bailar Pero en verdad me cargan las discotecas, man Hace mucho calor, mucha gente No es lo mío, pero me encanta bailar Así que este tipo de cumpleaños para mí son los mejores Un cumpleaños así... Con gente más cercana, no tanta gente Oh, me duele el brazo Oh, sí No sé de dónde agarrarme No puedo creerlo, no ¡Voy a estar aquí todo el puto día! ¡Voy a estar aquí! Lo siento, lo siento, chat Lo siento ¡Lo siento! Disfruta ¡Precque! ¡Muchas gracias por suscribirte al canal! ¡Bienvenides! Yo no sé cómo carretearlo Lo más seguro es que esté en la esquina comiendo papita No le voy a mentir que la comida es lo mejor de un cumpleaños o de lo que sea Cuando chico es lo mismo, de adulto también Es lo mejor Nunca deja de ser lo mejor No, y si hay un perro En el cumpleaños mejor todavía Como si no quieres interactuar con nadie te quedas con el perro nomás Sígueme para más consejos antisociales Sí, yo de repente soy muy sociable y de repente en verdad no quiero nada Así que... ¡No! ¡Uh! 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 ¡A la concha! ¡Hola, preke! ¿Cómo estás? ¡Gracias por suscribirte! Me voy a practicar de luego ¿Saben qué? Perdí la... Perdí la práctica Es... ¡Así! No sé si lo hice bien A ver... Ni siquiera necesito tanto impulso Opino que las fiestas de una persona... De introvertidos, fiestas de introvertidos... Si la idea igual es que... Por ejemplo, yo que soy una persona más introvertida Y no soy muy buena para conversar Me gustan los extrovertidos porque te conversan todo el rato Y es como... fácil Como que uno no se tiene que esforzar mucho No, mis mejores amigas son todas medio extrovertidas Porque si no fuera así, no... Si fueran como yo, no seríamos amigas ¡Ja ja ja! Dime que me necesitamos clicar So me necesitamos cheque Baby, esto es dinero No quiero nada extraño ¡No quiero nada extraño! Sugar Baby represent ¡Ey! ¡Ay! Siento que esto estuvo bastante bien aquí De aquí me voy a tirar yo creo No puedo creer Dos horas aquí Trotando de pasar esta parte ¡Chingada Federico! ¿Gameplays de juegos también? ¿Cuántos años tienen? ¿Soy un niño? Ya veo ¡Chingada Federico! ¡Chingada! ¿Cómo crees que hago este salto? Si me vuelvo a caer no voy a poder hacer este salto nunca más Aunque lo haga ahora ¿Se agarra ahí? No sé cómo lo va a hacer ¿Tienes 12? ¿Qué hagan? A mí me hubiese gustado partir ante YouTube Siempre quise pero era súper miedosa Porque además que me daba miedo lo que me dijeran en el colegio Que se burlaran de mí Ahora me doy cuenta que era una estupidez Pero realmente la gente es brutal en los colegios Es que no sé cómo dejar los brazos para arriba Bueno, yo no hice nada ¡Se soltó solo! ¡Agrate! Ay, ay, ay Ay, ay Hola, Carla ¿Cómo estás? Muchas gracias ¡Qué bueno que has vuelto! Muchas gracias ¡Arriba! 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 ¡Agárrate! ¡Arriba! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Oh! ¡La chingada! Mi brazo Tengo que darme el impulso hacia allá ¿Será así? ¡Oh, lo rocé! ¡Lo rocé! Estoy tratando de relajarme con la música, pero no puedo Agarrate Sobre todo, no sé si te viste la noticia del pobre niño que le pegaron Estando en el suelo ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Hace poco? ¡Ay, la gente! En este caso no puedo decir nada Porque en mi colegio, no sé si había bullying físico Pero había mucho bullying psicológico Y es difícil en ese minuto Como hacer algo al respecto Porque igual te da como Susto Ya, no me estoy concentrando No, 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 no me estoy concentrando ¿Ahí es? ¡Casi te muerto un perro! ¿En la calle? ¿O de algún amigo? ¡Vamos! ¿Tú permitirías que le peguen a una niña? No, no me permitirías que le peguen a nadie Solamente que cuando uno ve cierto tipo de bullying De repente Al menos me pasaba a mí cuando estaba en el colegio Me asusto Que me pasara a mí también Pero nunca Yo nunca presencié bullying De frente Ciberbullying Presencié harto Eso me cargaba Ok No Suéltale un brazo Suéltate ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Suelta el ratón muy tarde? ¿Será eso? A ver Voy a practicar de nuevo Parece que sí No, me refería a si No lo mismo si el perro era en la calle Era un amigo Pero si había sido un perro O sea No lo mismo si era callejero Pero si fue en la calle O fue en la casa de alguien No sé si eso es suficiente impulso Como que así me tengo que tirar ¿O no? Tengo la mano demasiado Demasiado Adolorida Aprieto demasiado El click Ay ¿Es así? Es que lo puedo hacer ahí Pero aquí me pongo nerviosa No se agarró Pero toqué la roca Pasé por la roca Debería haber apretado Los dos clics Los dos brazos Debería haber apretado Pasé por encima de la roca Estoy muy feliz Ya Aunque se puede Vengo diciendo Aunque se puede hacer Caleta de rando Tienes que ir un tantito más arriba Es que más arriba No sé si voy a poder hacerlo Aunque más arriba Necesito demasiada impulso Yo La gente que visto Que lo hace Lo hace desde aquí ¿Por qué no se agarró? ¿Por qué no se agarró? Me había tocado ¿Por qué no se agarró? ¿Por qué? Están arriba, ¿no? ¿Más abajo luego? ¿Lo está haciendo de muy arriba? ¿Si lo hago de aquí? Dos horas con 13 minutos Lo logré Yo dos horas con 13 minutos Lo logré ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Aquí? No puedo creerlo No lo logré No puedo creerlo ¿Pic? Ahí suena como que se va a romper Oh Dios Al fin No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Oh hay agua ahí Oh no puedo pasar para allá Oh Sí, preki Estaba soltando el click Izquierdo lo estaba soltando mucho, mucho Después de puro nervio nomás Un chapuzoncito para relajarnos Oh, mi espalda Oh, mi espaldita Oh, me duele demasiado el hombro ¿Cómo estiro mi hombro? ¿Algún kine por ahí? ¿Tendré que subir acá? Oh, no puedo creer que lo haya logrado Finally Oh Oh ¿Eh? Uh Creo que me estoy retrociendo ¿Sí o qué no? Sí, sí Ok, me caigo aquí, me caigo aquí No sé si tengo que venir acá ¿O tendré que subir por allá? En verdad no lo sé Ay, agarré bien Bien, eso A lo mejor de aquí llego Despacito, pero llego A ver Yay Bien Ah, qué bacán esta cascada Ahí hay un cartel hacia abajo Oh, no Dicen que me muero si caigo hacia abajo Ok, la cascada te tira La cascada te tira Ay, no No, wait Entonces tengo que hacer así En la izquierda Ah Oh Oh, rayos Qué difícil Eso está difícil Como que Como que Es como si no pudiera No pudiera Darme impulso Me tira el agua hacia abajo Me agarré mal Necesito apoyar la espalda atrás Porque si no me voy a terminar muriendo De un dolor de espalda y día Qué tan largo de este juego Uy, el levenho se lo olvidó Mi pizza aparece Amor Y la pizza Se lo olvidó Me puse a jugar rocket Y se olvidó de mí Ok, aquí tengo que intentar Soy con la mano izquierda ¿Y cuántos niveles son? Ah Oh, gracias Visita Ok Démonos un break Mientras como algo Veamos un par de videos De Vamos a ver un par de videos De El chileno 2.0 No, el chilenito 2.0 No, no Esto es mío ¿Han subido algo nuevo? Un pequeño break Un pequeño break Lo necesito Me duele demasiado la mano Este nunca lo terminamos de hacer Vimos hasta como por aquí Por acá Más o menos Acá Amor, dale comida a la Tokio porfis ¿A dónde? Mentiroso ¿Escuchan? ¿Puedo hacer una pregunta? Ah no, este ya lo vimos también Parece que este ya lo vimos Voy a poner otro Voy a poner otro Espérense Videos Este No, mírame, venga Voy a traer huevones pa' acá Mira, ahí te está esperando el gato Mira Ahí te está esperando tu amigo ¿Escuchan? Venga, yo voy a conversar con él Me fui de mi ocasión Y mi gato Tenía dos gatos viviendo con él Tengo que arrepiar acá la casa Todo Pero La verdad es las cosas Que Estamos nosotros ahora La verdad es que tienes que retirar Porque yo la tengo Pero estaba tratando de comida a ti Ni a otros gatos Esa es la verdad es las cosas Así que ya lo pasaron bien Me dejaron pasado, meado Pero Ya llegamos Está hablando señora Ya Ya Tokio Se acabó, mira Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¿Está viste con él acaso? ¿Está viste con él acaso? Se repitió El semáforo ¡Ay! Lo cortaste Miguel Hacete el jugador Nomás que arranca pa' mañana Ahí está Y mira Ahí sapeado ¡Ay papito! Mira Estamos Estamos Estoy en Portobone En este momento Recién terminé De andar vendiendo Y estamos en el mar Pero es un lindo y querido mar Chao Hola Una moniquita muy buena mozo Te va a dejar una bendición Apartate de mí Satanás Apartate 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 de mí Satanás Apartate Apartate de mí ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Qué le estaban pidiendo? Llevo agua Llevo venida Llevo energética Es de la familia para ti Se siente pesado Oh, se siente pesado ¿Qué le pidiste tú a la familia? ¡Una coca! ¿Una coca cola? ¿Y qué te llegó? Una fanta ¿Por qué tanto sobres? Esta salsa de mostaza El melamento Es tan rica Nunca viste un niño tan feliz Con una coca cola Aprovechemos La hueá más random de la mañana Bueno El cliente me estuvo hablando No sé cuánto rato Para decirme dónde Habían de estas hueá En qué pasillos se encontraban Pues yo dije Oh, estos son palitos Deben estar en pasillos De galletas Que se yo La cuestión es que el cliente se va Luego de 10 minutos Vuelo Mis amigos Lo encontré Y el cliente se refería A esta hueá Dios mío Ya Voto, voto ¡Pero me arrastré! ¡Han de echar el bol! ¡Estoy fue! ¡Me traía el voto! ¡Para la casa! Mami, ¿qué estáis haciendo? Me estoy usando el bloqueador Mira Mami, ese no es bloqueador Ese es un aromatizante ¿Cómo no le arde? Esto es para los baños A ver ¿Y cuál es? Mami Este es el bloqueador Pucha, pero yo no sé ¿Cómo lo dicen? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? O sea, ya aparece Es un aromatizante Lo voy a probar No, no ¿Qué está haciendo, señora? No 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 Ya, tírese un piquero Está toda blanca ¿Qué está haciendo? Esa señora un meme delante No No Sale de ahí Esa me costó robarla Siempre avisen que van a grabar un video ¿Qué está haciendo? Ay, yo que estaba grabando No escuché nada No escuché nada Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Cuenta regresiva Yo nunca le he dado salud a nadie Pañuelo Y se enganchó un cable Se pegó una cagadita No es tan grave igual Es una pequeña cagadita Concha de tu madre ¿Qué pasó? Exacto La madre Me está enciendo Hijo de Dios Chau pregén Le está predicando Le está predicando Amén Amén hermano Le está predicando Amén dijo con chito Amén Amén Con chito Amén Sabe, sabe, sabe No Me queda un pedazo de pizza Y termino Amén hermano Mira, mira Ahí lo voy a terminar ¿Estás viendo? Oye, loco está re cagado Hola Se mueve y se lo malo ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! Chiquillo, ¿cómo estuvo el carrete? ¿Cómo estuvo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¿Es una buena manera? ¿Si no se baña? Es porque no quiere Que el agua está caliente ¡Ale, por sempre! ¡Ale! ¡No más! ¡No más! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Llegó adornar el fierro bien! ¡Auuh! ¿Qué esperábamos? ¡El que se mueve es gay! me cargan ese tipo chiste callense giles culiao permiso giles culiao permiso a la patoche a la patoche es la hora del bajón cuatano no? pero con villas quiero pollitos con su break mira los granillos mira el arco iris los deseos apáñenme listos deseos me agarré la abuela morirme ante daño que dijo? que la soble toa no escuché me están tirando un jamón en la carta no 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 cuando vean un auto así en práctica tengan consideración recuerden que todos empezamos igual sean empáticos no sean pesados con los otros autos tengan un poco de amabilidad apúrate no se le paró qué pena qué ponerme las manos y vuelvo las cabezas están haciendo lo suyo con las... con las futillas miren lo lindas que están miren lo lindas que están estamos cagados nos vamos en la micro que nos cobran a un adulto mayor we mancha tan viejos estamos we en un semi y 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 que acaban de escuchar mis oídos sangran ya continuamos salud cabros feliz viernes a todos y seguimos con la frustración vamos 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 Ya, me tengo fe chat, me tengo fe Pensé que nunca iba a poder lograr hacer ese salto Lo logré, así que Yo sé que lo voy a lograr Sí, se ve fuerte, mi rival hoy nuevo Ahora estoy streamando hartas veces a la semana Así que Voy a tener que hacerme el tiempo Uy, me expliqué en oscura, es mi ideal Me subió un poco el brillo a mi cámara Ahí sí Estaba muy oscura Ya, démonos Y qué perno santo nos mostramos y yo ilumina la Javi Yo puedo Yo puedo Oh, así es, así es, así es Hacia arriba Yo no me puedo filmar de ninguna manera No Pensé que a lo mejor que la piedra verde se me agarraba del borde y iba a poder hacerlo Pero Oh, la música está muy fuerte Oh, la música está tan fuerte ¿Qué? 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 Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Estuve dos horas en la misma parte así que en verdad no te perdiste mucho No he avanzado mucho ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo había hecho! Difícil Difícil No, el bolsito no fue error tuyo Es error mío Yo le subí al volumen No llego Sé que antes llegué Pero como que ahora no llego Sé que siempre pongo las mismas canciones Pero son las únicas canciones sin copyright que conozco Así que Se lo maman wey No llego Más no llego Más no llego Pero no 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 Hay otra manera de subir ahí Como antes lo hice dos veces, super rápido Vuelo Vuelo ¿Cómo antes lo hice? Ya no puedo Ya no puedo ¿Por qué se suelta si está agarrado? De la rama Está agarrado de la rama ¿Por qué se suelta? Un poquito de abuelito y se suelta Oh, ¿tendré que llegar a esa? ¿Tienes una idea con un caldero y un martillo? Ese era otro juego Vamos Ahí Fírmate Ahí Vamos Fírmate ¡Oh! ¡Sí! ¡Al fin! Ya, esta está difícil la encuentro Ah No sé cómo hacer esto La concha de la lora ¡Nada! Ay Esa parte no voy a pasarla Difícil Ok, no Lo hice muy en la orilla Muy en la orilla Como aquí Sí ¡Está cerca! la concha no es no a party look at 740k eric take me 50 trato de llegar al arbusto pero el arbusto está muy lejos ya esto está re difícil cabrón si no lo agarro a la primera no lo agarro a lo mejor debe estar con las dos manos concha la lora ya despacio 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 no ay dios mío pensé que me iba a caer al comienzo que la técnica ahí es hacerlo muy muy lento qué pasó qué pasó qué hice qué hice mal qué hice mal qué hice mal qué hice mal Quisimán Estoy llegando a mi límite ¿Qué hora es? Yo me tengo que empezar a bailar ya Uh, chat No puedo creerlo Me caí al comienzo ¿Tengo que hacer ese salto de nuevo? No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Alguien se acuerda cómo hice esto? Ah, claro, ahora me sale la primera Ahora me sale la primera Pinche salto No me voy a rendir No me voy a rendir No pienso rendirme No pienso rendirme ¡Ah, no! ¡Mami! Estoy transpirando Estoy, estoy transpirando Estoy, estoy mal Estoy mal Y no es que tenga calor Estoy tensa Estoy nerviosa Hola, Anaís ¿Cómo estás? El juego es una tortura ¿Se guarda? ¿Si es que llego a algún lado? ¿Se guarda? Se te ha dado un juego de escalar Un juego de estrés Sí ¿Qué pasa si llego a ese como manantial? ¿Se guarda ahí? Oh, ¿qué pasa ahí? No se agarró bien Ahí Habrá que probar Oh, me tiré mal de nuevo Creo que no puedo seguir Creo que no puedo seguir Se me va a hacer tarde Para la fiesta Sí Me tengo que empezar a arreglar ya Te encuentro fantásticas razones Para llorar No necesito muchas razones Para llorar Tengo varias Pero te escucho Ok ¿Cómo lo hice aquí antes? Ah, sí, sí, sí Ya le agarré la mano A ese salto Vamos Se me apagó hasta la música Ya no, ni siquiera Quiero volver a poner música Estoy tensa Ay, ay, ay Casi me caigo Ay, mamá ¿Por qué no has visto a mi abuela Murciélago que come desayuno Toda hora Anaís Típico murciélago ¿Qué estás hablando de Antónimo? Yo no me tengo que caer aquí Porque si no me resbalo Al comienzo Agárrate Agárrate Uh, no estoy bien agarrada Ahí sí Uh, el ruido Me pone nerviosa Sé que me dijeron Que no se caían Las Las ramas Pero me da mucho nervio Vamos, llegué aquí de nuevo Llegué aquí de nuevo Lo que voy a intentarlo una vez más Subir por la cascada Aquí es donde me engañé antes Tengo que tener cuidado Ok Vamos, chat Vamos, que se puede Uh Ah Está muy difícil ¿Alguna roca no le llega tanto el agua? Oh ¿En serio? No me había fijado No me había fijado Oh Le había tocado Pero no alcancé ¿Qué onda Antónimo? Ah Casi Eso Bien A esta por ejemplo Claro A esta no le llega tanto el agua Pero no sé si eso tendrá que ver Ya Lento Lento Tiene que ser lento Si no, no funciona Así 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 tienen que ser Ah Uh Ok En cuanto toco la cascada Me caigo En cuanto toco la cascada me caigo Uh Uh Ok Ok No No Está muy difícil Juecita, banealo No le des ni el espacio A alguien así Para que entra al canal A molestar No Estaba bien, iba bien Esa persona vino a puro a tirar basura Que puro sacarla Concéntrate Concéntrate No, no, no Me niego Me tengo que ir a arreglar Lo voy a tener que dejar hasta aquí Yo quería seguir Pero se supone que el carrete hoy día Empezaba a las 9 o 10 de la noche Y ahora empieza a las 7 Me arruinaron todos mis planes Bueno, pero puede que siga mañana Ya, chat Uy, se me corrió el maquillaje Ya, chat Vamos a dejar hasta aquí Ya le voy, estoy agarrando un poco en la mano Tengo súper cansado el brazo y la mano Así que yo creo que mañana Lo voy a hacer mejor Ya, eso Muchas gracias Espero que les haya gustado este stream repentino de viernes Tempranito Los quiero mucho Adiós